Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a una nueva batalla, un nuevo enfrentamiento Xiaomi Redmi 10 vs el nuevo Samsung Galaxy A23 Vamos a ver cual de estos dos teléfonos es más rápido Pero antes de iniciar con el video, les voy a pedir que si quieren apoyar mi canal Ahí en la parte de abajo está esa barrita roja que dice suscribirse Si le dan click, automáticamente quedan suscritos al canal Y de esa manera me ayudan, apoyan mi canal Entonces amigos, nada, antes de iniciar con el video Vamos con la intro Bueno y el primer punto se lo vamos a dar al teléfono que se reinicie primero A la cuenta de 3, 1, 2, 3 Vamos a hacerlo Listo, ya vibro el Samsung, ya vibro el Xiaomi Vamos a esperar acá unos segunditos, la verdad es un proceso que no tarda mucho Igual el que gane esta prueba no significa que va a ser el más potente Vienen pruebas mucho más complicadas, más exigentes para los teléfonos Entonces vamos a esperar acá Listo, ya están cargando aplicaciones Ya están cargando el software de cada teléfono Y vamos a esperar acá unos segunditos más Vamos a ver, este test es muy parejo, ya me lo habían pedido mucho por ahí en los mensajes que me dejan Bueno, por fracciones de segundos, un poquito más rápido En este apartado, el Redmi 10 Listo, entonces vamos a darle el primer punto al Xiaomi Redmi 10 Este de acá Ahora sí vamos a empezar con las pruebas en serio Acá la aplicación 3DMark Vamos a exigir Los dos teléfonos en este apartado que se llama One Live Vamos a ver la fluidez Con la que los dos teléfonos ejecutan esta prueba Voy a tratar de colocarle acá todo el brillo Para que ustedes puedan ver muy bien los colores en cada uno de los teléfonos Entonces, a la cuenta de 3 1, 2 y 3 Listo Vamos a colocar acá los teléfonos de manera horizontal Ahí está Listo, les voy a dejar buena música de fondo Ya regreso con ustedes ¡Gracias! 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 Listo, amigos, acá está el resultado de esta prueba La verdad es bastante rápido A ver qué hemos hecho Listo, acá está Vamos a darle lectura entonces a los puntajes Tenemos 718 puntos para el Redmi 10 425 para el Samsung A23 Vamos a ver la temperatura de los teléfonos 31 grados centígrados para el Redmi 29 grados centígrados para el Samsung Y en el tema de los Friends 2 de 6 para el Redmi 2 de 5 para el Samsung Entonces aquí el ganador en esta prueba El Xiaomi Redmi 10 Segunda prueba de esta misma aplicación Slim Shop Pero en esta prueba entonces la voy a hacer de manera interna Y cuando tenga los resultados Vuelvo con ustedes para darle la lectura ¿Por qué? Porque si les muestro el transcurso del video Me van a desmonetizar Entonces Y pues obviamente no lo quiero Entonces voy a hacer la prueba Cuando ya tenga los resultados Regreso con ustedes Y les explico cada uno De, digamos, de los test que contiene esta prueba Es muy completa Tal vez es la más potente de todas Así que ya regreso Y listo, amigos, acá está el final de la prueba Ahora vamos a leer los puntajes Tenemos acá el puntaje global 1.813 puntos para el Redmi 10 2.103 para el teléfono Samsung Galaxy A23 Ahora tenemos dos pruebas de gráficos El test número 1 11.1 para el Redmi 13.4 para el Samsung El test número 2 5.6 para el Redmi 6.3 para el Samsung Tenemos tres pruebas más que se llaman Fizit Score Parte 1 49.1 para el Redmi 46 para el Samsung La parte número 2 22.5 para el Redmi 28.4 para el Samsung Y la parte 3 12.9 para el Redmi 15.3 para el Samsung Tenemos acá la temperatura La temperatura de las baterías 32 grados centígrados para el Redmi 31 grados centígrados para el Samsung 0.6 hertz De 1.9 En cuanto a la CPU Para el Redmi 0.9 de 2.2 para el Samsung Y tenemos 4 de 55 frames Para el Redmi 5 de 53 Para el teléfono Samsung Entonces en esta prueba Vamos a dar como ganador Al teléfono Samsung Galaxy A23 La última prueba La vamos a hacer con la aplicación Given 5 Vamos a poner a prueba La potencia de la CPU A la cuenta de 3 1, 2 y 3 Listo Vamos aquí en OK Vamos a cancelar acá Vamos a hacerlo de nuevo Porque en este teléfono Al parecer Me faltaba configurar algo Entonces vamos a hacerlo de nuevo 1, 2 y 3 Ah, Given 5 Bota un error Bueno, me está arrojando un error En el Redmi 10 A ver que me dice acá Vamos a revisar de una vez Aquí delante de ustedes Para tratar de De ver cuál es ese error Que está botando A ver acá Modelo Aquí está Android 11 CPU Algunos teléfonos No son capaces de arrastrar Esta prueba Vamos a ver Por qué Ah, ok Necesitamos conectarlo A internet primero Entonces vamos a hacerlo Acá delante de ustedes Porque a lo mejor Ahora ustedes puede que también Les bote ese error Allá en casa Entonces de una vez Saben cómo configurarlo Vamos a conectar acá El wifi Listo Ajá Ahí estoy obteniendo la red Entonces ten en cuenta Lo que acabamos de descubrir acá Esta prueba De Given 5 No funciona Si no tenemos El internet conectado Ahora sí A la cuenta de 3 1, 2 y 3 Listo Entonces ahí Los voy a dejar Con buena música de fondo Ya regreso con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la prueba multinúcleo, 1218 puntos para el Redmi 10, 1666 para el Samsung. Entonces, vamos a ver acá, vamos a darle la voltica. Según estas pruebas, el que ofrece mejor rendimiento es el Samsung Galaxy A23. No hay mucha diferencia. El Redmi 10 también es muy buen teléfono, cumple con las tareas de manera muy normal. Así que la decisión la tienen ustedes, amigos. Yo les envío un abrazo gigante desde Colombia. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.